Muy buenas tardes, diputadas, diputados con el permiso de la mesa directiva y a todos quienes nos han acompañado a lo largo de esta sesión en el pleno de la decimoquinta legislatura. Los quintanarruenses llevamos muchos años demandando al gobierno, jueces y legisladores, terminar con los privilegios y distinciones que debilitan el Estado de Derecho. Dan pie a ciudadanos de primera y de segunda clase y a ciudadanos que se le aplica la ley y a otros que viven bajo un Estado permanente de excepción. De la mano a esta exigencia, llevamos muchos años pidiendo la construcción de instituciones eficientes en materia de impartición de justicia para acabar con la impunidad y tener una incidencia real en desalentar los delitos. En este momento de reconstrucción y fortalecimiento de la democracia en Quintana Roo, debemos apuntalar la justicia, acabar con las exenciones e impunidad y atender la demanda social de terminar con el fuero constitucional. Entendemos perfectamente que la inmunidad constitucional nació como una medida necesaria para dar pie a la consolidación de la democracia y a la labor crítica de la oposición en todos los ámbitos y esferas del poder. Esta inmunidad constitucional perdió razón de ser. Representa un lastre para afianzar la confianza de la ciudadanía y poner a prueba la capacidad de nuestro sistema judicial para prevenir los excesos de poder y la persecución a partir de motivaciones políticas. Ello a pesar de que sin duda alguna el fuero constitucional tuvo un papel muy relevante para apuntalar la división de poderes, los pesos y contrapesos e incluso la consolidación de los liderazgos de los partidos tradicionalmente opositores del México postrevolucionario. Sin embargo, de la mano de los abusos de los malos funcionarios y representantes populares, el fuero constitucional cayó merecidamente en un descrédito equiparable al de la política y los representantes populares. Cuando ponemos en una balanza los pros y los contras, el saldo es negativo. Es particularmente negativo en los estados del país donde nos tomó mucho tiempo sacudirnos las prácticas autoritarias del poder. En estas latitudes, la figura constitucional en comento sirvió muy poco para proteger a los actores políticos que pese a los riesgos se empeñaron en enfrentar los excesos de los malos gobiernos de Quintana Roo. De ahí que el fuero sea sinónimo de impunidad, no protección para que desde el cargo público denuncia y acorrala a aquel que está fallando en su comienda popular. Bajo ese sentido, es urgente democratizar la justicia, dar certeza que cualquier acto ilícito será castigado con celeridad, independientemente de si es cometido por un servidor público o por un particular. Democratizar la justicia implica poner un piso parejo para gobernantes y gobernados y que ambos corran con la misma suerte en materia judicial, pues los servidores públicos no tienen por qué gozar de privilegio alguno frente a los líderes de opinión o individuos que desde la sociedad organizada están determinados a defender y denunciar las malas prácticas del gobierno y en muchos casos logran materializar cambios puntuales a pesar de todas estas adversidades. En un estado de derecho pleno, la protección de la libertad de opinión o el libre intercambio de ideas no debe descansar como se supone en el fuero constitucional, sino en la certeza del respeto irrestricto de los derechos humanos. Y cuando la democracia y el estado de derecho fallan, el fuero constitucional no tiene razón para proteger a malos gobernantes y dejar en indefensión a la ciudadanía y los representantes populares que luchan de su lado. Si a principios de 2016 alguien hubiera dicho que el 15 de junio del 2017 los diputados de la decimoquinta legislatura de Quintana Roo desaparecerían el fuero constitucional, seguramente más de uno se hubieran reído, más de uno se hubiera burlado de la falta de seriedad de los pronósticos y más de uno hubiera señalado que antes tendría que suceder otras muchas cosas que en ese momento eran prácticamente imposibles. Pues bien, a poco más de un año de distancia los diputados de la decimoquinta legislatura estamos a punto de hacer realidad lo impensable, estamos a punto de ponerle fin a una de las figuras más repudiadas por la ciudadanía, una figura constitucional que encarna la prepotencia, la impunidad y el desprecio hacia la igualdad ante la ley. Es por eso que hoy hago un llamado a las y los diputados de manera muy respetuosa para que en este recinto hagamos un debate de altura al tema, que no huyamos precisamente a este enriquecimiento de ideas que podemos llevar a cabo desde esta tribuna. Y lo digo de manera directa por a quienes diputados que están votando en lo general a favor, pero que en lo particular puedan votar en contra. No se vale una doble moral para la ciudadanía cuando antes estaban a favor de que desapareciera el fuero constitucional. Y es por ello que hago ese llamado de manera respetuosa a las y los diputados de la decimoquinta legislatura, a que abramos este debate, a que discutamos, a que nos vea la ciudadanía y escuchar esa necesidad y ese reclamo y ese clamor de los propios ciudadanos. Así que de aprobarse la eliminación del fuero, será una victoria compartida, será una victoria ciudadana, un triunfo logrado gracias a quienes valientemente se atrevieron a participar y a quienes se aún en un escenario de opresión y persecución política, siguieron luchando para alcanzar la democratización de la justicia que viene de la mano de la eliminación del fuero constitucional. Estoy segura que con el voto del día de hoy haremos realidad lo que hace poco más de un año solo era posible para unos cuantos y deseable para la inmensa mayoría. Muchas gracias.